Tal vez mi vida sea oscura, o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa, en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver, no sé si estás conmigo, o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar, junto a mi sentir, esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás, solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo, o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. Ya, ya voy, ya nada más me falta este vestido, ya. Ay, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pásale, pásale. Vienes a ver a Chuy, ¿verdad? Sí, por favor. ¡Mi Chuy! Aquí te buscan, hijo. Ay, tengo que entregar esta ropa. Yo no me tardo, ¿eh? Ahí te dejo. Pásale. ¿Al ratito? No, no, no. ¡Chuy! Ahí voy, ahí voy. Ay, Silvia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú? Ay, bien. No esperaba que fueras tú. ¿Te molesta que venga a verte? No, 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 para nada. ¿Qué pasó? Ya sé que te vi en la mañana en la escuela, pero es que no me puedo aguantar las ganas de venir a verte. Chuy, yo... Yo te quiero. Estoy enamorada de ti. Ay, Silvia. No, por favor, otra vez con esto, hermano. Mira, tú sabes que... Es que yo amo a Paty. Pues, ya encontraré alguna manera de... Silvia, por favor. Mira, no, no, no quiero lastimarte. Necesito que entiendas que... Que yo a Paty no la voy a dejar por nada en el mundo. Ni por nadie. Yo a Paty la amo. Adelante. Federico, ¿te interrumpo? No, no, no. Pasa, por favor. Lucía, ¿qué haces aquí? Ay, necesitaba salir de la casa, cambiar de aires y... Como no tenía nada que hacer, pues... ¿Tú? Pero tú siempre estabas ocupada haciendo muchas cosas, ¿no? Que estás tranquila. No, no, a ti te pasa otra cosa. A ver, por favor, siéntate. Bueno, sí. La verdad es que quería hablar contigo. Dime. Mira, Federico, yo sinceramente estoy muy agradecida contigo, pero me siento muy incómoda viviendo en tu casa. Necesito mis cosas, mi espacio y... Y no me gusta que me mantengas. Lucía, a mí no me importa mantenerte. Pero al grano, ¿qué quieres proponer? Quiero regresar a vivir a mi casa donde vivía con Laura. No, 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 no. No me gusta nada esa idea. Te vas a poner prácticamente en las garras de Verónica y demás. Vas a estar sola. Bueno, sí, tienes razón. Pero a lo mejor sí puedo conseguir un trabajo. No hace falta, Lucía, ya lo tienes. Yo podría contratarte. ¿Aquí? ¿Cómo crees, Federico? Esta empresa es de Verónica. No, vas a trabajar para mí. Por ejemplo, tú puedes hacer cargo de mis documentos personales, mis archivos. Fuiste tú imbécil, ¿verdad? ¿Qué pasa? Fuiste tú el que se robó el acta de maternidad con Laura, ¿no? No. Laura no tiene absolutamente nada que ver en esto. Lucía, no te metas en esto, por favor. Fue Laura... Yo misma fui la que conseguí ese papel. Lucía, basta. No necesitas dar explicaciones. Ricardo no está en disposición de escuchar ni de entender. No pierdas tu tiempo. No puedo creer lo cínico que eres. Fuiste conmigo. Me hiciste creer que... Me hiciste creer que no sabías absolutamente nada cuando encontramos la hoja, ¿eh? Y fuiste tú. Eres de lo peor. Eres de lo peor. Ricardo, estás equivocado. Lucía. ¡Qué escándalo, mis cuates! Ya sabía dónde nos iba a encontrar. Aquí en un tuburio de miserables briagos. Más respeto, Clorinda. Y ahora que vamos a ser socios, más respeto. Eso me gusta. A ver, chulita, por favor, una chela que aquí mis cuates pagan. Ey, ey, ey. ¿Eh? ¿A poco no? Oigan, y bueno, pues ya. ¿Qué pensaron del trabajito? ¿Les interesa? Claro que nos interesa, Clorinda. Bueno, pues en cuanto cobre el chequecito, ya saben, nos vamos a partes iguales. Gracias, chula. Muy bien, Clorinda. Se ve que eres una mujer inteligente. Pero ahora sácame de una duda. Dime, mi papucho, lo que tú quieras. Tu pregunta. ¿Por qué le quieres hacer tanto daño a Chuy y a Lupe? Ay, pues es que gracias al estúpido del Chuy, quedé como una ladrona de llaves ante los ojos del barrio. Y pues yo no me robé las llaves de la tienda de abarrotes para nada. Además del baboso ese, me ha estado ofende y ofende a cada rato. Y pues ya es hora de que yo le dé una lección. Qué escandalazo, ¿verdad? Estás muy loquita, Clorinda. Pues yo pienso que detrás de esto hay algo más, Clorinda. Cuenta, confíe en tus socios. Esto sí que es un escándalo, detectivesco. Papuchis, tú sí que tienes ojo de investigador. De veras, Julito. Soy experto en saber dónde hay secretos ocultos a los que se le puede sacar provecho. Suéltala, sopa, Clorinda, suéltala. Pues fíjense que aquí entre nos, pero eso sí que no lo sepa nadie, ¿eh? Sí hay alguien detrás de todo esto. Es alguien que me dio el dinero para que los contratara yo a ustedes para que le pegaran el susto a la Lupe y al Chuy. Y pues como yo necesito la lana para sacar a mi marido del bote, pues acepté. Ya, ya sí aprovechas y te vengas. Tú también. Buen negocio, Clorinda. Es escandalazo, ¿verdad? Sí, sí que es escandalazo, pero ¿para cuándo vamos a hacer el trabajo? Para mañana en la noche. Mañana en la noche sin falta. Ay, ya no aguanto las ganas. Esto sí que va a ser un escándalo económico, político, cultural y ya no digo ni qué más. ¿Quieres un cafecito? Ay, sí, pero ponle azuquita, por favor, ¿eh? A Chuy no le gusta tan dulce. Ma, pues mi Chuy salió destapado en cuanto acabó de comer. ¿A dónde fue? Ay, pues ¿a dónde? ¿A dónde más? Pues a la casa de la pati. Ay, está frito el pobre Chuy con la enfermedad de esa muchacha. Sí, la verdad es que mi Chuy está sufriendo mucho porque está enferma. La pati. ¿Sabes qué, Lupe? No me gusta nadita de nada que el Chuy esté yendo tanto a la casa de sus verdaderos padres. Pero tú sabes que va porque está enferma, su novia. Pues sí, pero no me gusta, no me gusta nada. No, ya no me estés diciendo, Blanca. De veras no me gusta que me pongas tan nerviosa. Tienes la facultad de ponerme de mal humo. Ójole. Me encantan tus visitas sorpresivas, Federico, que viéndolo bien creo que esta no va a ser una visita de cortesía, precisamente, ¿no? ¿En qué andas metido ahora, Verónica? ¿Qué tantos líos estás tramando ahora? A ver, necesito más detalles porque no entiendo bien. Por lo visto, esto va a ser una conversación muy intensa. Ricardo piensa que Laura fue quien arrancó la hoja del registro de maternidad. ¿Y no fue ella? Dicen que una monjita arrancó la hoja del libro, ¿no? Verónica, por favor, tú sabes perfectamente... A ver, a ver, a ver. No me grites que estás en mi casa, Federico, te lo recuerdo. Y he tenido un día bastante malo, así que no quiero terminarlo así. No vas a hablar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, escúchame. Muy bien. Cásate con Ricardo de una vez por todas y deja de fastidiar a tanta gente, Verónica, por favor. Eso lo veo un poco difícil, Federico. Lo veo un poco difícil porque aunque me casara con Ricardo, voy a seguir molestando y haciendo sufrir a la gente porque se me da. Es algo de mi carácter. Es mi personalidad. Vengo a ver a mi hija. No te atrevas. Tú no puedes subir a ver a Pati. Está con visitas. Está con Chuy. Perfecto. Con Chuy quiero hablar. No te atrevas, Rosalda. Decide, Marina. O me firmas el documento o le cuento la verdad a Chuy. Inmediatamente. A ver, cálmate, por favor. Mi hija se está muriendo, Marina, porque ustedes no me quieren firmar este documento. Pero está bien. Yo le voy a contar la verdad a Chuy. Saber toda la historia a mi manera. Ay, mi Pati. No hay tiempo que perder, Marina. Me firmas el documento o le cuento a Chuy. No acepto tus condiciones. No voy a ceder. Antes que todo, están mis hijos y yo los voy a proteger. Pero se trata de mi hija. Tú no tienes nada que hacer aquí en esta casa. Es que es mejor que te vayas. ¿Quieres que me vaya? Está bien. ¡Cállate! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? No me quiere firmar el documento. ¿Qué está pasando? Que Rosalba quiere contarle la verdad a Chuy si no le firma el documento. Marina. Tío, llévate a Marina. Déjame hablar con Rosalba. No, Chuy, está arriba. Ella quiere subir a decírselo. Déjame hablar con Rosalba. Marina, por favor. Vamos. Con permiso. Gracias, tío. Lo único que quiero es ayudar a mi hija. Rosalba, cálmate. Lo único que te pido es un día. Pero si yo... Rosalba, 24 horas, nada más. 24 horas, Ricardo. 24 horas. Y ni una más. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy. La cadenita. Ya te dije que nunca me la voy a quitar. Estos somos tú y yo, siempre juntos. Mati, quería, quería pedirte algo. Quería, bueno, eh... Sí, dime qué. Este... Quiero... Quiero que te cases conmigo. ¿No seas así? Sí, sí, no, no... No tengo anillo, no te di un anillo, pero... Pero yo te amo. Ya no hay tiempo, Chuy. Sí, hay. Niños. Por favor, no estén tristes. Abuela. Queremos casarnos. Solo pido un día para ser feliz. Mis niños. Eso no es posible. Yo la amo, señora. Yo la amo. Lo necesitamos los dos. Es muy hermoso que quieras casarte con ella, hijo. Es un deseo bellísimo. ¿Le puedo decir a Marina que estoy aquí, por favor? Sí, claro. Enseguida la llamo. ¿Y Rosalba? ¿Se fue? La señora se acaba de ir y el señor Ricardo está en la alberca. ¿Cómo estás, Federico? Hola, mi amor. ¿Y Chuy sigue aquí, pastora? Sí, está con Pati. Don Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Mi amor, excelentes noticias. Todo, absolutamente todo, está listo para nuestra boja. Me entregaron los documentos, así es que dentro de muy poco vas a ser a señora Santi Bañez. ¿No te parece que vas muy rápido? ¿Cuál? Bueno, decidimos agilizar las cosas para cumplir con un deseo de Pati. Así es. Vamos a casarnos este sábado como ya lo teníamos previsto. No te siento muy convencida. Tío, por favor. Eso es lo que digo, Marina. Por favor. Bueno, así lo pidió Pati y así se va a hacer. Anda, mi amor, come. No me gusta que te vayas con el estómago vacío al colegio. No, mamá, Lupe, es que no tengo hambre. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué estás tan triste? A ver. Pues es Pati. Yo no sé cómo habrá pasado la noche. Ayer la dejé... la dejé toda débil. ¿Por qué no la llamas y así te enteras cómo está? No, no, no. No tengo nada de hambre. Bueno, te voy a preparar algo para que te lleves, sí. Me gusta que te vayas así. Ay, a ver, abre. Voy, 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 voy. Buenos días, mi hijo. Padre, adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, padrecito. ¿Cómo están? Mi hijo, vine a preguntarte por tu novisita. Pues está mal, padre, está mal. Ayer la dejé casi sin vida. Perfecto. Perdona que me meta, Ricardo, pero es mi deber decirte que el paso que vas a dar es muy delicado. Yo lo sé, pero es necesario, créeme. Espero que todo salga bien. Yo más. Freddy, sobra decirte que... discreción con esto, ¿no? No quiero que nadie vea este papel hasta que pase lo que tiene que pasar hasta su debido tiempo. No tienes por qué decirlo. Todo será como tú estimes. Gracias. Bueno, cualquier cosa, estoy en mi despacho o llámame a mi celular. ¿Ok? Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Con permiso. aquí está su café, señor. Gracias, Lalita. Oiga, ¿dónde está Marina? Está arriba con don Guillermo hablando con el doctor Valverde. Ah, gracias. Sí, con permiso. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Doctor, no puedo resistir y ver que mi hija esté sufriendo así. Tómalo con calma, Marina. Para Paty puede ser terrible verlos derrotados. ¿Pero cómo está? Está muy delicada. Empieza la etapa de los dolores. ¿Y qué podemos hacer para calmarle los dolores, doctor? Seguirle inyectando, Ricardo, pero no le puedo dar más de la dosis correspondiente. ¿Pero entonces? No puedo evitarlo. ¿Cómo no va a poder evitarlo? Yo no puedo soportar ver a mi hija así. Algo tiene que hacer, doctor. ¿Qué va a pasar con ella? No pienses eso, Ricardo. Doctor, díganmelo, por favor. Le quedan pocas horas. Cualquier momento puede entrar en estado de coma. ¡Dóctor, ayúdame! ¡Dóctor, me duele! Enfermeda, por favor, inyecten, haga algo que no veo que está sufriendo. Lo siento. El doctor Valverde me ordenó no volverle a inyectar. Es que haga ciertas horas. Yo ya la inyecté y una sobredosis puede ser fatal. Ay, no sé, pues haga algo, lo que sea, por favor, pero ya. No importa, por favor. Aunque sea fatal, hasta algo inyecto. ¿Por qué? Ya no puede, me acuerdo. ¡Dóctor! 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 ¿Estás bien? ¡Dóctor! 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 Señor Ricardo. ¡Mamá! 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 Hay que llamar a un sacerdote. Si quiero, yo voy. No, yo voy. ¡Mamá! 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 Está con unos dolores muy fuertes. No sabemos qué es. ¡Mamá! 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 Y de todas formas, Ricardo, ya vamos a hacer. En resumen, el algodón es una planta malvacia, originaria de la India, que fue introducida en Europa por los árabes. De España pasó a América. Es una de las fibras que más se pueden utilizar en Europa. Quiero... Quiero que te cases conmigo. ¿No seas así? Sí, sí, no... No tengo anillo, no te di un anillo, pero... Pero yo te amo. Ya no hay tiempo, Chuy. Sí hay. ¿Alguna duda? ¡Santibáñez! ¿Me oíste? ¡Santibáñez! ¡Que sí me oíste! ¿Qué dijo, profesor? ¿De dónde es originario el algodón? Ay, bueno, este... ¿No qué pasa, profesor? Pesas que Chuy no sabe ni dónde está la India. Como nunca estudia... ¡Cállate, Bruno! ¡No seas entrometido! Bueno, ya, Silvia, no lo defiendas tanto. Bien, tú sabes que Chuy nunca estudia. Ese no es tu problema. Pues sí lo es. ¡Bruno! ¡Silvia, cállense ya! Aquí nadie tiene derecho a juzgar a un alumno más que yo, que para eso soy el profesor. Pero es que Bruno no tiene por qué estar... Te dije que te calles, Silvia. Cuando yo regaño a un alumno, nadie, absolutamente nadie tiene por qué meterse. ¿Ves? Sí, señor profesor. Silvia, cállate. No necesito que me ayudes. ¿Qué es eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Señorita, no, Alba, mira cómo le duele. Señor, es lo que estoy haciendo. Pues apúrese, caramba. Sería mejor para la paciente y para mí que salieran. Déjenos... No nos vamos a salir de aquí. Queremos estar con mi nieta. La enfermera tiene razón. Por favor, déjenos solos. Ay, ya viene. A ver, a ver, a ver. Alberto, vamos a dejar solo al doctor, por favor, con la enfermera. Vamos, vamos, Marina. Marina, por favor. Vámonos de aquí. Señor, vámonos de aquí. Déjala. El doctor sabe lo que hace. Vamos, doctora, por favor. Ya, chiquitos, va a estar bien, va a estar bien. Vámonos, vamos a ver. No tardes en llegar el tramador del laboratorio. ¿Qué? No creo que sirva de mucho. Mi chico. A finales del siglo XVIII, España hizo un vano intento por diversificar la economía de sus colonias. Sin embargo, se encontró con que en la Nueva España y los demás países de América Latina España misma había puesto una serie de trabas para impedir esto. Así que no estaba logrando diversificar la economía que tanto necesitaba. ¡Patí! 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 ¡Patí, voy! Bueno, pero este muchacho está loco. Ay, profesor, eso lo sabemos todos. Chuy, ¿no está loco? Bueno, ya, ya, silencio. Todos para adentro. Ahora, vamos a la veste para adentro. Vámonos, vámonos. Rapidito. Ahora venga. ¿Qué pasó? ¿Vas a salir? Sí, sí, voy a avisarle a Rosalba. Y Marina está con Pati y con Ricardo. Pati. Chuy. ¿Qué pasa? ¡Contéstenme! ¿Qué pasa? Chuy, por favor. Pati. Pati, se nos está muriendo. ¡No! ¡Patí! ¡Jun! ¡Jun! ¡Oh, mamá! ¡Patí! ¡Jun! Yo sé que mi niña está mal. No sé, lo siento. Guillermo, ¿cómo sigue a Pati? Mal, mal. Rosalba, Pati está muy grave. Te lo dije, Guillermo. Te lo dije que esto iba a acabar así. Choy, Choy, no te vayas. No, mi amor, de aquí no me voy a mover. Aquí estoy. Choy. Hijo. No hay esperanza, mamá. Chuy está con ella. Pati no lo quiere dejar ir. Ahí llegó la ruta. ¿Ya están listos? ¿Eh? Miren, aquí ya les traje las máscaras, chavos. Y por favor, no vayan a cometer ningún error. Ningún error. Es solamente un sustito. Yo lo único que quiero es sacar a mi marido de la cárcel, no irme junto con él. ¿Eh? Voy a ver si está la Lupe sola en su casa. No, es que estoy re preocupada porque se fue desde tempranito y esta es la hora que no regresa. Algo le ha de haber pasado. Ha de estar con la señorita Marina, ¿no? Claro. Segurito se fue a ver a la Pati. Dame la dirección. Si quieres, yo voy. Ándale. Ay, gracias, Blanquita. Sí, creo que la tengo anotada. Ahorita te la traigo, eso, de andar con Pati o arrastrando la cobija por ahí, ¿verdad? Pobrecito, hombre. Sí, mira. ¿Qué pasó? Aquí está. Ay, Blanquita, muchas gracias. Dile que se regrese rápido. Sí. No, mejor te lo traes. Ándale. Ay, no está tan lejos. No está bien. Bueno, ahí la vemos, ¿eh? Ya me voy contigo. Sí. Ay, gracias, comadrita. Ay, gracias, muchachos. Qué buena son. Ay, sí está la Lupe, sí está, pero ahí están las babosas y metiches de la chela y la blanca con ella. Nos lleva la fregada. Ay, ay, escúmase, escúmase. Hora de, hora sí, mis chavos, ya se quedó sola la Lupe. Váyanse rápido, con cuidado. Ay, Dios mío. Perdóname, de veras. Es que tú sabes que yo esto lo estoy haciendo solamente para sacar a mi marido de la cárcel. Y bueno, no, también. Para que el Chuy se merezca una lección. Chay. Mi amor. Chay. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Tranquilo. Tranquilo. No, no. Debieron avisarme antes de la gravedad de Patty. Quiero verla. Ahora no, Bruno. Chuy está con ella. Yo tengo más derecho a estar con ella que cenaco. Bruno. No, no es el momento para ese tipo de comentarios. Cállate. Buenas noches. Buenas noches. Pase. Disculpen. Estoy buscando a Chuy. Mi gencita de Guadalupe. Cuídame a mi Chuy. Protégemelo. Devuélvemelo sano y sano. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Dígame. No. 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 Perdón, Chuy, una persona te busca allá abajo. Parece que es de parte de tu mamá. ¿Qué pasó? ¿Quién es? No, no lo sé, pero creo que es urgente. Ahorita vengo, señorito. ¿Qué pasa, Chuy? Ahorita, ahorita. Blanca. Chuy, tu mamá Lupe está buscándote como loca. Ándale, te está esperando ahí en la casa. Ya vámonos. Bueno, voy de volada a mi casa y ahorita vengo, ¿no? Buenas noches. Como para mí, señorito. Buenas noches. Ya, ahorita. Mamá. Ya. Mamá. Todo esto es muy injusto, Ricardo. Chuy, mamá. Ahorita viene, mi amor. Chuy, mamá. Ay, Dios mío, Dios mío, por favor, proteja, que nos ayude a la Virgen Santa, que no los ayude a la Virgen Santa. No les vaya a pasar nada mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo salió todo? Hicimos un trabajo profesional, Clorinda, cállate. ¿Y de verdad? Nada más que creo que se nos pasó un poquito la mano. Ay, no, Santo Dios, por favor, no, que no vaya a ser algo grave. Es que no sé cómo me metí en esto. Qué bárbaro, qué escándalo. ¿Qué te pasa, Clorinda? No seas arruendera, lo he hecho pecho. Ay. Nosotros hicimos nuestro trabajo, ahora páganos. Órale la lana. Que se te hagan un ratito, déjame. En un ratito nos vemos aquí mismo. Nada más déjenme ir a ver que todo haya quedado bien, que no haya ningún problema, ¿de acuerdo? Aquí nos vemos, chavos. Mamita. Mamá. Mamá. Mamá, ¿qué te pasó? Mamá. Mamá, mamá. ¡Me eslupe! Blanca está muerta, está muerta, Blanca. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! Padre, padre, puede subir, por favor. Se acabó, Matilde. Se nos va mi nieta. No, tranquila, Alberto. Tranquila. Está muerta. No. Está muerta, Blanca. No, 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 no puede ser, Lupe. Lupe, reacciona. Lupe. Lupe. ¿Qué le pasó? Padrina, me la mataron. No, no. Me la mataron. No, pero si está viva. Vamos, espérate. Ayúdame, ayúdame. Espérate. Ayúdame. Espérate, Lujita. Espérate. Con cuidado, con cuidado, Chula. Ya, ya la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. En el nombre de Dios, yo te absuelvo de todos tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te acoja en su santo seno. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues, mi parte está completa. La mía también. Pues espero que no le hayan dado chicharrón a la Lupe, ¿eh? Yo no me quiero ir para la cárcel por asesina. Ya, relájate, Clorinda. No comas ansias. ¿Por qué no te vienes con nosotros a la cantina a tomarte de una chila? Ay, ¿qué más quisiera yo que emborracharte y aprovecharme de ti, mi vida? Ahorita que mi marido está en la cárcel. Pero, no, hombre. Ay, la neta es que me siento bien nerviosa. Y mejor me pinto para mi cantón. Ay, nos vemos. Vieja, mi tontera. Después de haber matado al tigre, le tiene miedo a los colmillos. Aprovecharse de mí. Marina. ¿Cómo estás? No reacciona. ¿Y Chuy? Fue a su casa, pero dijo que iba a regresar. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Alanta. Señora Marina, sucedió una desgracia. Chuy. No, no, su mamá. Bueno, Lupe. La encontramos tirada, toda golpeada. La cazapatas para arriba. Tiene que venir con Chuy al hospital. Chuy la necesita. Blanca, pero mi hija está muy malo. La puedo dejar sola. Ven, Marina. Chuy te necesita. Y Pati... Pati... Nosotros estamos con Pati, hija. Es importante que vayas. Tienes que estar con tu hijo también. Pero, ¿cómo la voy a dejar sola, doña Alberta? Marina, ve. Aquí estamos nosotros. Ahorita Chuy te necesita. Sí, Matilde tiene razón. Vamos, te acompaño. Yo la sigo. Vamos. Bueno, no. Señora Alberta, no me la dejes sola. Ni un segundo, por favor. No te preocupes. Aquí voy a estar. Hola, Ruta. Sí. Toma. Gracias. Ay, no es posible tanta desgracia, hija. Parece que Dios nos ha abandonado. Tiene el pulso muy débil. Hay que llamar al doctor Valverde. Entonces, llámelo, por favor. Papi. Papi. Tranquilo. ¿Sí? Ah, Ricardo, ¿qué pasó? Tío, Pati está muy mal. Hay que hacerlo. Ricardo, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Sí. Sí, estoy completamente seguro. Tenemos que hacerlo, tío. Es un paso definitivo. Piensa que Marina nos va a odiar el resto de su vida. Yo sé, yo sé. Marina va a pensar que yo también le fallé. No, 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 no. Tú no te preocupes. Yo asumo todas las responsabilidades. ¿Dónde estás? En casa de Rosalba. Bueno, ya sabes qué hacer. Bien. ¿Y Marina? No te angustes, Ricardo. Fue con Elías y con Federico a... Ah, no puedo creer que se vaya en estas circunstancias. Bueno, es que no es lo que piensas, Ricardo. Fue al hospital a acompañar a Chuy. ¿Qué le pasó a Chuy? No, no es Chuy, es Lupe. Una mujer vino a avisar que estaba muy grave. ¿Cómo? Ricardo, deberías ir al hospital y acompañar a Chuy. Ahorita necesita tu apoyo. Y yo creo que sería una buena oportunidad para que ustedes dos platiquen y, no sé, puedan ser amigos. No, 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 por supuesto. Por supuesto que quisiera estar ahí, pero no puedo dejar a Pati. Uno de sus padres tiene que estar aquí, que qué tal que pase algo y no estemos. No, no me puedo ir. Pues sí, Ricardo, pero... Mira, ahorita lamentablemente, Pati, no se puede hacer nada. Y ahorita Chuy te necesita. Chuy es tu hijo. No. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Por qué dices que el naquito es hijo de mis tíos? Bruno. Y tú, tío, ¿por qué de repente tanta preocupación por él? Chuy es el hijo robado de Marina y de Ricardo. Así es, mamá. Chuy es nuestro hijo. Y tienes razón, tengo que estar con él en estos momentos. Les pido un favor, que quédense con Pati. Cualquier cosa me llame en el celular. Claro. ¿En qué hospital me dijiste que estaba? No me dijo. Bueno, voy a la casa de Lupe. Adiós. ¿Desde cuándo salía? Bueno, no, ahorita no. ¿Quién? ¿Quién pudo haber destrozado a mi casa? ¿Y quién me pudo haber golpeado tanto? No me lo que. Ay, Dios, deben haber sido unos rateros, Chuy. Ay, madrina, ¿cuáles rateros? En mi casa no hay dinero ni nada de valor. Voy a encontrar a esos criminales y los voy a matar. Casi me matan a mi mamá Lupe. Mi hija, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo está Lupe? ¿Qué dice mi mamá? Mi mamá está mal. Está mal. Ok, a ver, tranquilo, cuéntame qué pasó. ¿Dónde está Lupe? Está en la sala de urgencias. La golpearon y destrozaron mi casa. Ay, Dios mío. Así me la matan, señorito. Vamos, por favor. Está en el segundo piso. Alto, ¿qué pasa aquí? Vengo por mi hija. En un par de horas sale el avión a Estados Unidos. Hágase a un lado. No, la niña Pati no sale de esta casa. Balbina, por favor, por favor, no te metas en esto. Por favor. ¿Qué es lo que está pasando? Se quieren llevar a la niña Pati. Pastora, Balbina, por favor, no se metan en esto y dejen que los camilleros hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué barra aquí? ¿Qué escándalo es este? ¿Qué está sucediendo? Esta mujer se quiere llevar a Pati y don Guillermo la apoya. ¿Pero qué estás loco, Guillermo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me quieres calmar, por favor? Abogado, ¿le podemos traer los papeles? No quiero involucrarme en asuntos de familia, señora, pero aquí tengo un documento firmado que autoriza sacar hoy mismo del país a la señorita Patricia Larcón. ¿Quién pudo firmar esta locura? Tu hijo, Ricardo. Así que, por favor, señores... ¿Qué es lo que hicieron? Yo les indico a dónde. ¡Pero cómo es fácil, mira esto! Por favor, por favor, por favor. ¡Nicardo no pudo haber firmado esto! ¡Por favor, Guillermo! ¡Alberta, por el amor de Dios! ¡Ya! No hagas más complicada esta situación, por favor. ¿Cómo estás haciendo esto, Guillermo? ¡Apora! ¡Ve a mi cuarto y prepárame una maleta con todas mis cosas! ¡Yo me voy contigo! ¡Sí, sí, mi amor! ¡Alberta, las cosas se van a hacer como se tienen que hacer! ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que Ricardo haya firmado ese documento, Guillermo? ¿Qué está pasando? Por favor, no hagas más complicado lo que tiene que suceder.